La Casa Comunitaria de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís y la Procuraduría Fiscal de Duarte firmaron la mañana de este viernes un acuerdo de colaboración conjunta. La fiscal titular Smiley Rodríguez ofreció los detalles del pacto. En ese orden en el día de hoy nos encontramos agotando un pacto que estamos readecuando con respecto a las casas comunitarias y las fiscalías a fin de llevar ese trabajo en conjunto para garantizar que esas personas que en las zonas más vulnerables se ven envueltas en situaciones que puedan tener una actividad de atención adecuada y rápida, oportuna, en los que son las casas de justicia. Asimismo, nosotros por parte de lo que son las casas de justicia hay un coordinador en la ciudad de San Francisco de Macorís que se encarga de darle seguimiento a estas y hay un fiscal asignado desde la Fiscalía de Duarte para que le dé seguimiento a esos casos de manera primaria y si lo entiende necesario se puedan resolver por aquí por la misma casa o sean trasladados ya con la parte de evaluación previa hacia la Fiscalía de Duarte para darle seguimiento a esos conflictos. Siendo la casa de San Francisco de Macorís una de las más jóvenes de las ocho casas que tenemos en todo el país tiene ya una línea de atención bastante significativa por ejemplo, en ese periodo hemos logrado con la ayuda del Ministerio Público atender a 17.107 personas y muchas veces familias completas que vienen a tratar casos que de otra manera llevarían a otro ritmo en la justicia formal. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino a la muchacha mayor. a los poderes actualizadas de la Fiscalía de Desch Medicare a las 204 standard de crecimiento a las p cortisol a lo que va aстрwhole en la cár� y moresimo